Vamos a felicitar a Gonzalo Castillo, está de fiesta de cumpleaños en este día. Un aplauso para Gonzalo Castillo. Yo quiero mucho a Gonzalo por el trabajo que está realizando, no solamente para el país y si Álvarez, sino con la honestidad y con la transparencia que están manejando los fondos de obras públicas. Desde aquí, todo el equipo del alma y la voz del pueblo, Pega Tigana Colpachá, le dedica por completo las cuatro horas a Gonzalo Castillo por su transparencia. Por ser un empresario exitoso, con su timidez. Hasta el punto, Emilio Ángeles, que Hipólito Mejía fue a la oficina de él y le dijo a Danilo, llama a él, al que tú tienes en obras públicas, porque el tiempo me gusta, porque es sencillito, siempre está con una camiseta y como que bueno, quiero conocerlo, quiero conocerlo. Definitivamente, felicidades Gonzalo Castillo hoy día de tu cumpleaños. Sigue ejercitando, sigue ejercitando con ese excelente manual de procedimiento como estás haciendo en obras públicas, donde quiera hay una presencia de obras públicas en toda la geografía nacional. Hombre imbatible, hombre incansable. ¡Feliz cumpleaños, Gonzalo Castillo! ¡Voy chaval hoy! ¡Feliz cumpleaños, Gonzalo Castillo! ¡Feliz cumpleaños, Gonzalo Castillo! ¡Felicita a Gonzalo Castillo, ministro de obras públicas, reconocido por sus grandes aportes, por su entrega, por su transparencia, por ser un hombre digno de admiración, uno de los funcionarios de mayor aprobación en el gobierno del licenciado Danilo Medina. ¡Gonzalo Castillo, un dominicano de luces! ¡Hoy los reconocemos como una gran estrella por siempre! ¡Gonzalo Castillo, honestidad y transparencia! ¡Pégate y gana con el Pachá de Felicita!